Ok, imagínatelo. En un futuro no muy lejano te vas de vacaciones al espacio y tienes que decidir qué objetos vale la pena llevar. Pero en vez de consultar la previsión meteorológica, abres un simulador de gravedad, porque necesitas saber cómo se comportará cada objeto en los distintos planetas. Por ejemplo, ¿debes llevar esta pala de metal o no? Según tu itinerario, será un viaje muy, muy largo. Tienes previsto visitar todos los planetas del Sistema Solar e incluso algunas lunas. Pero debido a la diferencia de gravedad en estos cuerpos espaciales, no estás seguro de la utilidad de algunos de los objetos que llevarás contigo. Empecemos por lo más básico, el tupper. No sé los demás viajeros espaciales, pero los terrícolas llevamos nuestro tupper a todas partes. Y aún así, si lo transportaras a, digamos, mercurio, lo más probable es que flote en el vacío y no caiga. Estos recipientes de plástico que usas para guardar tu comida son demasiado ligeros, y como la gravedad en mercurio es dos veces y media más débil que en la Tierra, quizá tengas que llenar tus recipientes de plástico antes de sacarlos de tu nave espacial para hacer un picnic. Si un tupper pesa cerca de un cuarto de kilogramo en la Tierra, pesará solo un cuarto de esa cantidad en mercurio. Ahora, si agregamos algunos plátanos, un puñado de zanahorias pequeñas y dos sandías, entonces será seguro llevarlo fuera de tu vehículo espacial. Solo tendrás algunas dificultades para hacer que todo quepa en un contenedor de tamaño estándar. Pero espera, antes de hacerlo, debes saber que la temperatura atmosférica en mercurio puede alcanzar los 430 grados centígrados. Esto significa que cualquier recipiente de plástico se derretirá al instante. Y también quemará toda la comida. Puedes intentar con un contenedor de titanio. Eso funcionará. O limítate a llevar comida para astronautas. Ahora, deberíamos mencionar a Venus. Muy bien, Venus. Si llevaras el mismo recipiente vacío allí, se comportaría de forma similar a como lo hace en la Tierra. Esto se debe a que Venus también es conocido como el gemelo de nuestro planeta. Ambos tienen mucho en común. Por ejemplo, casi el mismo tamaño y masa. Y en cuanto a la gravedad, la fórmula va así. Cuanto mayor sea la masa y la densidad, más fuerte será la gravedad. La de Venus es cerca de un 10% más débil que la de la Tierra. Así que sí, puedes dejar tu nave espacial con tu recipiente vacío o lleno y disfrutar de un hermoso y pintoresco almuerzo en la superficie de Venus. Eso sí, tendrás que encontrar la manera de comer sin quitarte el traje espacial. La atmósfera de Venus está llena de ácido sulfúrico que puede irritar tu nariz y tu garganta y causar dificultades para respirar. O algo peor, mucho peor. Ahora tendrás que olvidarte de llevar algo demasiado ligero afuera en Phobos. Una pequeña pista para ti. No es una isla griega, ni siquiera es un yogur griego, aunque el nombre es genial. En realidad es una de las lunas de Marte. Aquí incluso tu nave espacial necesitaría algo de ayuda extra para mantenerse cerca del suelo. Si pesara tanto como un autobús escolar, cualquier persona de tamaño normal podría levantarla con una sola mano. Y es que en Phobos, los habitantes de la Tierra apenas sienten el peso de la gravedad. Y hay que tener mucho cuidado cuando se brinca, porque un salto y puedes volar directo al espacio sideral. Pasajeros a bordo de la nave espacial Voyager, por favor mantengan sus brazos y sus piernas dentro del vehículo en todo momento. Te estás acercando a Júpiter, un gigante gaseoso. Una interminable tormenta está revolviendo buena parte de su atmósfera. Además, no hay una superficie sólida allí, lo que significa que no podrás aterrizar en este planeta. Si miras por la ventana, podría parecer que te estás moviendo a través de una nube gigante. Pero para el propósito de tu experimento, está bien. Intenta lanzar al aire esa pelota de béisbol que has traído por si te aburres de tanto viaje espacial. Y mide el tiempo que tarda la pelota en golpear la superficie. Si estás en la Tierra, la pelota caerá a una velocidad de 9,8 metros por segundo. En Júpiter, la misma pelota golpeará el suelo a una velocidad dos veces y media mayor. Esto se debe a que Júpiter es más de 10 veces más grande que la Tierra y unas 300 veces más pesado. Ahora bien, si desplazas la nave espacial solo un poco hacia un lado, hacia una de sus lunas, Europa, la situación será diferente por completo. Lanzar una pelota de béisbol al aire en Europa significará no volver a verla. La gravedad allí es casi inexistente, o sea que incluso una persona adulta puede salir volando en cualquier momento. Por otro lado, si decide salir de la nave para explorar el campo gravitatorio de Europa, ¿por qué no intentar levantar el propio vehículo espacial? En Europa, un terrícola normal puede levantar fácilmente hasta 450 kilogramos, lo que equivale a un alce macho de tamaño normal. O puedes levantar una formación piramidal de nueve personas. La elección es tuya. Al acercarte a Saturno, ten cuidado, aunque desde lejos los anillos parecen suaves y sólidos. Cuando estés cerca, te darás cuenta de que están hechos de trozos de hielo y rocas que flotan en el espacio. No querrás tener tu nave espacial cerca de ellos. Tampoco hay una superficie sólida en Saturno, lo que hace imposible el aterrizaje y la atmósfera está llena de amoníaco. Ten en cuenta que es un entorno bastante inhóspito para un humano. Dentro de la nave espacial encuentras una colección de libros de ciencia ficción, suficientes para llenar una biblioteca entera. En total debe pesar cerca de 180 kilogramos. Sí, esa cantidad de libros. Y como alguien que tiene un superpoder, intentas levantar más de 90 kilogramos de peso a la vez. Pero, ¿adivina qué? Fracasas, porque la gravedad de Saturno es similar a la de la Tierra. En caso de que te hayas confundido con toda esta charla, cuando medimos la gravedad, estamos hablando de la potencia de la fuerza por la que un planeta u otro cuerpo espacial atrae objetos hacia su centro. Así que, si necesitas ayuda para organizar esa colección de ciencia ficción en orden alfabético, pide a la tripulación que mueva la nave a un cuerpo espacial vecino con una atracción gravitatoria más débil. Como Plutón. Hoy en día ya no se considera un planeta. Solo es un planeta enano y uno de los cuerpos espaciales más alejados del Sol. Necesitarás un traje espacial más abrigado para ir allí. Plutón es gélido y tiene una superficie diminuta. Es más pequeño que la luna de la Tierra, pero es un gran lugar para probar tu fuerza. Si en la Tierra es casi imposible que una persona normal levante a un elefante, en Plutón podrás levantar a una cría que pese cerca de 120 kilogramos. O hasta un elefante de tamaño medio que puede llegar a pesar 900 kilogramos. De regreso a la Tierra harás una parada en Urano. El planeta más frío de nuestro sistema solar tiene una temperatura promedio de 200 grados bajo cero. Así que, si intentas salir de la nave, te congelarás a mitad de camino. Aunque la gravedad de Urano es bastante similar a la de la Tierra, hay algo que es muy diferente. El tiempo que toma una traslación alrededor del Sol. En una escapada de dos semanas en la Tierra se recorrería proporcionalmente el mismo trayecto que en unas vacaciones de tres años en Urano. Cuando te hartes de los planetas fríos puedes viajar a otros más cálidos. Bueno, ahora, Marte sí que es más cálido que Urano, pero su temperatura media sigue siendo de unos 63 grados bajo cero. En la Tierra solo tenemos temperaturas tan bajas en el polo sur durante el invierno. Cuando aterrices en Marte, empezarás a sentirte ligero y fuerte a la vez. La gravedad de Marte es unas dos veces y media más débil que la de la Tierra. En otras palabras, es probable que consigas levantar tu propio peso corporal sin ninguna dificultad. Así que, ¿recuerdas todas esas paradas de manos que soñabas con hacer? Encontraste el lugar ideal para cumplir tu sueño. Después de todo, tuviste suerte de encontrar ese apartamento de 2 por 2 metros. Ninguno de tus amigos tiene uno. La mayoría vive en módulos cápsula donde solo es posible dormir sin poder dar vueltas. El precio de lo que hoy llaman una mansión es escandalosamente alto y todavía no puedes aceptarlo por completo. Mañana tienes que firmar ese contrato y hacer el pago inicial. En realidad tuviste la oportunidad de comprarlo solo porque ganaste la lotería. Así es como vives en 2.999, tú y los otros 100 mil millones de personas. Algunos, sin embargo, invierten en numerosos bloques de apartamentos del nuevo milenio en otros planetas. La última tendencia inmobiliaria es establecerse en algún lugar de ROS 128B, Marte o incluso Saturno. También estabas pensando en ello, pero amas demasiado la atmósfera y la naturaleza de la Tierra. Mientras tomas tu café de la mañana, un holograma publicitario emergente llena instantáneamente todo el espacio de tu cápsula y simplemente no desaparece. Querida Tierra, no pierdas la oportunidad de cambiar tu vida de una vez por todas. Echa un vistazo a los bloques de apartamentos más nuevos en ROS 128B, Marte, Europa y Saturno. Invierte en tu nueva vivienda y en tu nueva vida. Excursiones diarias en autobús. De repente te das cuenta de que este spam podría ser tu oportunidad. Todavía tienes algo de tiempo antes de firmar ese contrato. No tienes nada que perder. Es solo un tour de un día. Después de todo, 11 años luz desde la Tierra hasta ROS 128B no son un gran problema ahora. Solo un par de horas en el autobús espacial que proporciona la agencia. Irás allí y verás que no hay lugar como la Tierra, solo para asegurarte de que has tomado la decisión correcta. Te apresuras a la estación de autobuses espaciales y llegas justo a tiempo. 3, 2, 1 y… el autobús acelera y dos horas más tarde ya estás allí, en ROS 128B. ¡Wow! Se parece un poco a una antigua versión de la Tierra que has visto en presentaciones científicas en la universidad. La superficie es rocosa con algunas manchas verdes. Estos deben ser los bosques y prados que los científicos están tratando de plantar. Tiene una atmósfera, aunque es artificial. La gente de bienes raíces dice que es realmente buena y ya no hay cambios de clima imprevistos. Todo está controlado por los habitantes. El único inconveniente es que cuanto mejor es el clima, más costosa será la factura que vas a recibir el mes que viene. La protección UV es esencial en ROS 128B. Su índice es un 38% más alto que en la Tierra, por lo que un protector solar normal resulta inútil. Dicen que este planeta es como el gemelo de la Tierra, pero no estás de acuerdo. Hay algo de vegetación, pero todo parece tan extraño que te sientes como si estuvieras en un juego de computadora. Junto al bloque de apartamentos hay un huerto y una pequeña granja que produce alimentos orgánicos para los lugareños, por lo que decides entrar y comprobar cómo funciona. Las frutas y verduras se ven muy raras allí. Te das cuenta de que debe ser un manzano, pero tiene microchips en lugar de flores y las frutas son cúbicas. Hay manzanas de todos los colores del arcoíris. Avanzas y tropiezas con una pequeña roca, una de las pocas cosas que pertenecen a este planeta y no fueron importadas de la Tierra. Una mariposa se posa en la punta de tu nariz. Quieres tocarla, pero tan pronto como tus dedos la alcanzan, el insecto se dispersa en numerosos píxeles. La gente de Bienes Raíces corre hacia ti para ayudarte a ponerte de pie. Ella dice que toda la fauna y flora del planeta todavía son solo hologramas, porque transferirla toda desde la Tierra no es posible en este momento. Todos los elementos de la fauna están estrechamente conectados entre sí e incluso la mariposa más pequeña puede marcar una diferencia dramática. Con el dinero que tienes para el pago inicial en la Tierra puedes pagar un apartamento de dos pisos en este planeta. El único problema serían los largos viajes diarios al trabajo. Muy bien, Marte está adelante. Todavía tenemos muchos obloques de apartamentos para mostrarte. Ah, esa es la gente inmobiliaria que te llama. Te subes a ese autobús y un rato después aterrizas en Marte. Para 2.999 luce espectacular, pero un poco arenoso. Los científicos aún no pueden traer agua líquida a este planeta, a pesar de que la atmósfera está completamente bien. El planeta está demasiado caliente ahora porque intentaron hacerlo habitable. Aunque hay glaciares, toda el agua se convierte instantáneamente en gas debido al calor. Ves unas máquinas grandes en el cielo. La gente de bienes raíces dice que estos son algunos equipos esenciales que atrapan el agua del gas en el cielo para hacer agua en bolsas marcianas. Te entrega una bolsa para que la pruebes. Parece un globo de aire, raro. Lo inhalas y nunca has probado algo como esto antes y no puedes entender cómo ese gas calmó tu sed. Las principales plantas de Marte son cactus de todas las formas. Se adaptaron perfectamente a su atmósfera e incluso los científicos lograron mezclar otros genes de plantas con los de los cactus. Estas plantas altas son un tipo de arce marciano. Te quedas mirando las hojas y ves que hay algunas peras que crecen en ese gran cactus. Y también ves mangos, aguacates y frutas de todo tipo. Parecen prosperar. El sol brilla y están rodeadas de agua en forma de gas. Casi se siente como en casa aquí. Si bien Ross 128b aún debe desarrollarse, han pasado más de 200 años desde que se construyó el primer rancho en Marte. Sin embargo, la propiedad inmobiliaria es más cara aquí, por lo que solo puedes pagar un bonito apartamento tipo estudio. Parece una ganga, pero es hora de visitar otro lugar. Te diriges a Europa, una de las lunas de Júpiter. Estuviste de vacaciones aquí el año pasado y te encantó. Hace mil años, los científicos pensaron que había agua debajo de su corteza helada. Y tenían razón. La corteza se derritió formando un océano enorme del doble del tamaño del océano entero de la Tierra. Y este planeta en sí mismo ha experimentado varios cambios durante el último milenio. Todas las grietas que tenía en su superficie lisa formaron muchos pequeños continentes. Todos llevan el nombre de países europeos. Pero tienes tiempo suficiente para visitar solo uno de ellos, Italia. El continente está rodeado de agua azul y hay un sinfín de fragantes limoneros. La gente cocina pizza con tomates recién cultivados, aunque son tan grandes como las sandías de la Tierra. Un tomate es suficiente para dos pizzas. Revisas el folleto de Europa para obtener más información sobre otros continentes. En Noruega hay montañas y se parecen mucho a los fiordos noruegos. En Francia hay campos de lavanda interminables y en el continente de Grecia hay grandes granjas con olivos. Cierras el folleto dándote cuenta de que las propiedades inmobiliarias aquí son casi tan caras como en la Tierra. No es de extrañar, demasiada gente quiere vivir allí. Se acabó el tiempo, tienes un planeta más por delante. El autobús está a punto de aterrizar y suena un anuncio. ¡Bienvenido a Saturno! Ponte tu máscara de natación y sumérgete para ver nuestro increíble bloque de apartamentos. Los científicos pasaron más de 250 años tratando de solidificar Saturno, pero fue en vano. Al final decidieron intentar hacer los primeros asentamientos en la década de 2980 cuando eras niño. La gravedad en Saturno es un poco más fuerte que en la Tierra, lo que permitió a los científicos construir grandes complejos bajo cúpulas para que la gente habitara allí. En las profundidades de los océanos gaseosos de Saturno hay una gran variedad de fauna. Medusas, pulpos, incluso tiburones. Se ven un poco diferentes, tratando de adaptarse a su vida en otro planeta. Sus aletas se ven mucho más grandes para ayudarlos a manejar vientos increíblemente fuertes de 17.700 kilómetros por hora. Pero la parte más increíble es la flora. Las algas de Saturno vienen en al menos 3.000 colores diferentes, o eso dice el folleto. Y también puedes regular su intensidad y sombra con un control remoto. Dos horas después estás de vuelta en tu cápsula. Sigues dando vueltas en tu cama. Es la última noche aquí. Mañana es el gran día, pero todavía tienes dudas. Viste ese estudio en Marte en tus sueños. Comiste hot cakes marcianos cubiertos con jarabe de cactus y arce. Suena el despertador. ¡Felicidades! Ahora eres el dueño de tu propio apartamento en la Tierra. Muy pocas personas pueden tener uno en 2.999, señor Sanders. Tienes un juego de llaves en tu mano. Una notificación suena en tu teléfono. Alquile su apartamento en la Tierra y mude hacia Marte. No tendrá que volver a trabajar nunca más. No puedes evitarlo y empiezas a sonreír. Viajas lejos de la Tierra a una distancia segura en tu nave espacial supermoderna y luego ¡Bam! Viajas más rápido que la velocidad de la luz en el espacio interestelar. ¿Qué genial? La luz de miles de estrellas pasa rápidamente a tu lado. Unos minutos y estás al otro lado de la Vía Láctea y vas a trabajar. Este tipo de viajes es común para los humanos desde hace mucho tiempo, ya que eres miembro de la civilización humana que ha conquistado toda la galaxia. Pero se necesitaron casi 90 millones de años para llegar ahí. Entonces, ¿cómo lo logramos? Es como un juego de computadora. Al principio teníamos una flota de tres naves nodrizas que podían viajar a 499 kilómetros por segundo. Cada una de ellas tenía 10 plataformas de colonización. La nave podía desacoplar una plataforma y dejarla caer en el planeta deseado. También teníamos dos naves rápidas que viajaban al doble de velocidad, pero solo podían colonizar un planeta. Cada planeta colonizado podía enviar una nueva nave en una expedición. Así, la humanidad pudo extenderse por la galaxia en 90 millones de años. La mayor parte de este tiempo se pasó volando de estrella en estrella. Entonces, ¿el principal problema de la colonización es la velocidad? Año 2021. Nuestras naves espaciales pueden volar a unos 39.984 kilómetros por hora. Esa es la velocidad suficiente para viajar de Nueva York a Los Ángeles en menos de 4 minutos. Pero un viaje a planetas vecinos como Marte todavía lleva unos 7 meses. La estrella más cercana al Sol, próxima a Centauri, está a 4,2 años luz de distancia. Eso significa que la luz, la cosa más rápida del universo, tarda 4,2 años en llegar ahí desde el Sol. ¿Nuestro cohete tardaría 73.000 años en llegar ahí? Eso es más tiempo de lo que ha existido una civilización humana avanzada. Y nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene 105.000 años luz de ancho. Así que incluso viajar a la velocidad de la luz llevaría una eternidad. Entonces, naturalmente a la humanidad se le ocurrieron otras formas de viajar. Avancemos hacia el futuro e imaginemos que hemos resuelto este problema. Comenzamos a acelerar con sondas microscópicas impulsadas por un rayo láser direccional desde la Tierra. Esto hizo posible alcanzar velocidades del 25% de la velocidad de la luz. Sigue siendo muy lento. El problema es que nada que tenga masa puede viajar a la velocidad de la luz. Así que pasamos al estudio de la métrica de Alcubier. Este método no implica moverse del punto A al punto B, sino comprimir el espacio entre esos puntos. Aquí tienes un trozo de papel cuadriculado. Imagina que necesitas viajar tres cuadros hacia tu destino. En lugar de movernos en línea recta lo más rápido posible, apretamos esos cuadrados para que nuestra nave espacial termine en el punto B. Ahora la desdoblamos. El espacio está normalizado y hemos viajado. De hecho, parados. Así funciona la métrica de Alcubier. Comprime el espacio frente a la nave espacial y lo expande detrás de su cola. Entonces, teóricamente, una nave espacial impulsada por la métrica de Alcubier puede moverse a cualquier velocidad, incluso más rápido que la velocidad de la luz. Pero la cantidad de energía necesaria para hacer esto es enorme y podría compararse con la masa enérgica de todo el planeta Júpiter. Entonces, mientras algunos científicos trabajaban para mejorar la métrica de Alcubier, otros miraban dentro del objeto más misterioso del universo. El agujero negro. Un agujero negro es algo tan pesado que atrae incluso la luz y no la deja ir. Imagina un trampolín circular. Este es nuestro espacio-tiempo. Ponemos una pelota de baloncesto en su centro. El trampolín se hunde un poco. Ahora todos los objetos que colocamos en el trampolín ruedan hacia la pelota de baloncesto. Así es como funciona la gravedad. Pero si haces rodar la pelota de golf más allá de la pelota de baloncesto, tiene una posibilidad de salir de este embudo. Ahora coloca una bola de boliche pesada en el centro del trampolín. El trampolín se hunde aún más. Ahora la pelota de golf caerá inevitablemente en el embudo con la bola de boliche sin posibilidad de escapar. Así es como funciona un agujero negro. Y algunos científicos creen que puede haber un agujero de gusano en el corazón de un agujero negro. Es un atajo entre un punto A y un punto B del universo. Volvamos a nuestro papel. En lugar de avanzar en línea recta, doblamos la pieza de modo que el punto A esté justo encima del punto B. Ahora hacemos un agujero en el papel y nos movemos al punto B. Lo desdoblamos de vuelta y listo, has llegado a tu destino. Entonces, existe la teoría de que si una nave espacial ingresa al campo gravitacional de un agujero negro y resiste el increíble estrés de ahí, puedes salir a cualquier otro punto del universo al que conduzca ese agujero de gusano. Incluso podría ser otra galaxia o un universo paralelo. Bueno, nuestra investigación tuvo éxito. Y ahora, mirando un mapa de la Vía Láctea, podemos llegar a absolutamente cualquier lugar. Todo lo que queda es elegir el lugar adecuado para colonizar. Hay alrededor de mil millones de estrellas. Alrededor de cada una de ellas hay planetas posiblemente aptos para la vida. Así que tenemos que reducir la lista. Primero buscamos estrellas relativamente jóvenes, casi como nuestro Sol. Cerca de ellas, una colonia humana puede potencialmente vivir durante mucho tiempo. Después de eso, cuando una estrella envejece, comienza a expandirse y se vuelve roja. En las últimas etapas de su vida, puede absorber todos los planetas que la rodean y luego explotar con tal fuerza que la luz de la explosión puede verse a decenas de años luz de distancia. En segundo lugar, el candidato a una colonia humana debe estar en la zona habitable de la estrella. Es un punto óptimo no demasiado lejos ni tan cerca de la estrella para que no haga demasiado frío ni mucho calor ahí. En otras palabras, el agua en el planeta debe existir en forma líquida. Además, el planeta candidato debe tener una superficie sólida para que podamos vivir en él. Otro factor importante es el tamaño del planeta. Si es demasiado grande, su fuerza gravitacional nos presionará. Será más difícil para nosotros saltar, caminar y levantar pesas en este planeta porque estamos acostumbrados a la gravedad de la Tierra. Pero si el planeta es demasiado pequeño, nos sentiremos como personas verdaderamente fuertes ahí. Podremos saltar alto y levantar grandes pesos, pero entonces nuestros músculos perderán tono y nuestra salud se deteriorará. Así que estamos buscando un planeta del tamaño de la Tierra. En total tenemos alrededor de 100.000 sistemas estelares que se ajustan a nuestros parámetros, por lo que comenzamos a explorar y a colonizar. Y aquí está nuestro primer objetivo. Hemos llegado a este planeta. Nuevo hogar. Mmm, inteligente. Arrancamos nuestro motor más rápido que la luz y ¡Bam! Estamos ahí. Aunque este planeta se ajusta a todos nuestros criterios, todavía es difícil llamar hogar a este lugar. Es un paisaje desértico con muchos cráteres y cañones. Tendremos que trabajar duro para que este sitio se parezca a la Tierra. La fase de terraformación del planeta está a punto de comenzar. Eso significa que vamos a cambiar el clima y la atmósfera del lugar. Necesitamos aproximadamente un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno para poder respirar aquí sin trajes espaciales. Así que estamos lanzando plantas de aire. Otras plantas producirán agua. También estamos construyendo plantas de energía y una para producir combustible para nuestra nave espacial. Por último, pero no menos importante, la extracción de alimentos. Una vez que todo esté listo, la colonia aquí podrá existir por sí sola. Y después de varios siglos, este planeta estará lo suficientemente desarrollado y poblado como para enviar una expedición para colonizar los mundos vecinos. Entonces, durante muchos millones de años, la humanidad ha estado tejiendo su red en la Vía Láctea. De un planeta a otro, hemos colonizado nuestra galaxia. La humanidad ahora no solo es multiplanetaria, sino también interestelar. El próximo objetivo es convertirnos en una especie intergaláctica. Aquí está nuestra Vía Láctea. Alejamos el Zoom. Este es el grupo local de galaxias. Cada una contiene millones de estrellas, candidatas a la colonización. Tenemos que viajar 5 millones de años luz para llegar ahí. Alejémonos más. Supercúmulo de Virgo. Hay alrededor de 100 cúmulos de galaxias similares al nuestro. Más lejos todavía. Mil millones de años luz de nuestro hogar. Supercúmulos vecinos. Ahora cada galaxia parece un puntito y hay miles y millones de ellas. Alejémonos aún más. 14 mil millones de años luz de la Tierra. Este es nuestro universo observable. Hay alrededor de 2 billones de galaxias. Incluso a mil veces la velocidad de la luz nos llevaría miles de millones de años colonizar incluso el 1% de las estrellas aquí. Pero aún no ha terminado. Hay un punto frío en el mapa del universo observable. Algunos científicos piensan que es una cicatriz de una colisión de nuestro universo con uno vecino. Dicen que los universos podrían ser como burbujas. Cada una contiene billones de galaxias. Una vez una burbuja así se estrelló contra la nuestra y su fuerza gravitacional arrancó cúmulos de galaxias de nuestro universo. Si esto es cierto, entonces existen universos paralelos. Así que tenemos posibilidades verdaderamente infinitas de exploración, búsqueda de nuevos mundos para la humanidad y contacto con civilizaciones extraterrestres. Suena divertido. Esto puede parecer una escena de una película de ciencia ficción o una pintura asombrosa, pero en realidad son imágenes reales de Marte. El mismo planeta conocido por su brillante color óxido, capas de roca y polvo cubren la superficie del planeta. Consisten en minerales ricos en hierros. Es por eso por lo que el polvo en Marte es principalmente óxido de hierro. Flota en la atmósfera y crea una neblina de color rojo anaranjado alrededor del planeta. Pero Marte tiene algunas cosas aún más asombrosas, como estas zonas azules en su superficie. Parecen un mar de dunas esculpidas por el viento, de unos 30 kilómetros de ancho. Los astronautas vieron estas dunas en el casquete polar norte del planeta. Esa es una región que cubre un área aproximadamente tan grande como Texas. Las dunas azules formadas por los vientos tienen la forma de largas líneas de tejido. Los vientos en Marte son implacables y fuertes. Convierten la superficie árida del planeta en terrenos de gran belleza. Estos vientos están influenciados por muchos factores diferentes. Por ejemplo, las fluctuaciones de temperatura en la forma en que circula la atmósfera del planeta. La atmósfera es fina en Marte. Esa es la razón por la que el agua líquida probablemente no puede existir ahí durante un periodo prolongado. Por eso, aunque Marte tiene sólo la mitad del diámetro de nuestro planeta, tiene la misma cantidad de tierra seca que la Tierra. Una atmósfera tenue es también la razón por la que el viento debe ser excepcionalmente fuerte y rápido para mover la arena y formar dunas. Los vientos generalmente se mueven de 16 a 32 kilómetros por hora en Marte. De todos modos, aunque la imagen parece bastante colorida, las dunas en realidad no son azules. Los parches azulados representan partes más frías, mientras que las regiones más cálidas son de color naranja amarillento. Las imágenes formaban parte de un conjunto de fotos publicadas para celebrar el vigésimo aniversario de Odisea, una nave espacial que orbita Marte. Marte tiene numerosas dunas de arena en diferentes lugares en toda su superficie. Algunas de ellas se formaron hace mil millones de años, como las de la región de Valles Marineris. No han cambiado porque tanto la presión atmosférica como los patrones de viento han permanecido iguales. Pero algunas cosas cambian. Por ejemplo, algunas dunas se cubren de escarcha. Aquí, la duna principal tiene una serie de patrones oscuros. Puede deberse a que las heladas van y vienen según la temporada. Marte tiene cuatro estaciones, al igual que la Tierra, pero son el doble de largas que las nuestras. Es porque Marte necesita alrededor de dos años terrestres para orbitar el Sol. Las estaciones son más duras en el sur del planeta que en el norte. Durante el viento austral, el planeta está más lejos del Sol. Marte se mueve con bastante lentitud y su órbita es elíptica, diferente de la órbita de la Tierra, que es casi circular. La primavera en Marte es una temporada con muchas tormentas de polvo que comienzan en una parte del planeta y, eventualmente, se convierten en tormentas enormes. Se vuelven tan grandes que cubren todo el planeta. Cada planeta de nuestro sistema solar tiene algo que lo hace especial. Júpiter, por ejemplo, no solo es el planeta más grande, más del doble que todos los demás planetas combinados, sino que también tiene el océano más grande del sistema solar. Júpiter está formado por elementos similares al Sol. En su mayoría son helio e hidrógeno. En las partes más profundas de la atmósfera del planeta, la temperatura y la presión aumentan. Es por eso por lo que el gas de hidrógeno se comprime y se convierte en líquido. Esto le da a Júpiter el océano más grande, pero está hecho de hidrógeno, no de agua. También existe la teoría de que en algún lugar a medio camino del centro de Júpiter, la presión aumenta tanto que los electrones comienzan a separarse de los átomos de hidrógeno. Esto permite que el líquido conduzca la electricidad con la misma eficacia que la mayoría de los metales. Júpiter gira rápidamente, lo que crea corrientes eléctricas y genera un fuerte campo magnético. Pero como gigante gaseoso, el planeta no tiene una superficie firme. Los remolinos del planeta en las rayas son nubes frías y ventosas de agua y amoníaco. Júpiter también tiene la icónica Gran Mancha Roja, que es una tormenta increíblemente grande con nubes de color carmesí girando en sentido antihorario. Los vientos ahí son mucho más rápidos que cualquier huracán en nuestro planeta. La Gran Mancha Roja ha cambiado ligeramente a lo largo del tiempo y actualmente es más grande que nuestro planeta. Tiene 1,3 veces el ancho de la Tierra. Los científicos han descubierto que sus raíces se extienden más de 320 kilómetros en la atmósfera de Júpiter. Un ciclón tropical regular que vemos en nuestro planeta puede solo extenderse 15 kilómetros desde la parte superior hasta la parte inferior de la tormenta. En estos días, la Mancha Roja se está volviendo más pequeña y más alta al mismo tiempo. Júpiter también tiene docenas de lunas y un par de anillos. Pero a diferencia de los anillos de Saturno, estos son bastante débiles y en su mayoría están hechos de polvo, no de hielo. Además, hay un océano salado debajo de la superficie de Ganímedes, la luna más grande de Júpiter. Está escondido debajo de una gruesa corteza helada. Es probable que contenga más agua que todos los depósitos de agua superficial que tenemos en la Tierra juntos. Una teoría dice que este océano tiene alrededor de 100 kilómetros de profundidad, 10 veces más que el punto más profundo de los océanos de nuestro planeta. Júpiter y Saturno contienen 10 millones de toneladas de piedras preciosas. La presión dentro de las atmósferas de estos planetas puede convertir el carbono en pequeños trozos de diamantes. Si pones estos diamantes bajo temperaturas y presiones extremas, pueden derretirse. Esto probablemente resulta en una especie de lluvia de diamantes. Al principio, nuestro sistema solar era solo una nube arremolinada de gas y polvo. Eventualmente se convirtió en un disco giratorio con una estrella central en el medio. Casi todos los planetas de nuestro sistema solar se mueven en sentido antihorario alrededor del Sol. Venus es el único planeta que gira en el sentido de las agujas del reloj y Urano gira de lado. Es muy probable que estos planetas sean diferentes porque hace mucho tiempo enormes asteroides chocaron con ellos. Y eso los sacó un poco de su órbita. Existe la posibilidad de que Venus sea un planeta habitable. Definitivamente no es un lugar en el que te gustaría vivir ahora. No con sus nubes de ácido sulfúrico y su tremenda presión atmosférica, es 90 veces más grande que en la Tierra. A eso, súmale temperaturas increíblemente altas. Las condiciones en Venus son muy desfavorables para las personas. A 462 grados centígrados, Venus es más caliente que Mercurio, aunque está más lejos del Sol. Esto sucede porque hay demasiado dióxido de carbono en la atmósfera de Venus y esta atrapa el calor, que hace que la temperatura suba mucho más de lo que se supone. Pero algunas simulaciones mostraron que hace unos 700 millones de años, Venus podría haber sido un lugar agradable con temperaturas moderadas y agua líquida. Esas condiciones eran ligeramente similares a las que tenemos ahora en la Tierra. Urano no es un gigante gaseoso. En realidad está hecho de hielo. Su atmósfera contiene metano que hace que el planeta luzca azul. Tiene 27 lunas, dos conjuntos de anillos y mucho hielo en su atmósfera. Un día en Urano dura poco más de 17 horas. Ese es el tiempo que le toma al planeta completar una sola rotación sobre su eje. Pero su inclinación es tan pronunciada que la mayor parte del tiempo uno u otro polo apunta hacia el Sol. Es por eso por lo que la duración del día en el polo norte es de casi medio año. Y un año en Urano equivale a 84 años terrestres. Si vivieras en Urano y cerca de su polo norte podrías ver el Sol en el cielo durante 42 años. Eso sería el verano. Después de esto, el Sol se pondría y tendrías que vivir los próximos 42 años en la oscuridad. Sería el invierno del planeta. Neptuno es el más distante y el más pequeño de los gigantes gaseosos. La gravedad en el planeta es similar a la que tenemos en la Tierra, pero no podrías pararte sobre la superficie de Neptuno. Es solo gas, no tierra sólida. Tritón, la más grande de las lunas del planeta, orbita el planeta de una manera muy inusual. Se mueve hacia atrás en comparación con el resto de las lunas del planeta. Titán también está girando lentamente en espiral hacia dentro de Neptuno. Algún día, dentro de miles de millones de años, es probable que las fuerzas gravitacionales del planeta la destrocen y se convierta en un anillo alrededor de Neptuno. Este anillo continuará siendo empujado hacia adentro hasta que finalmente se estrelle contra el planeta. Plutón es un planeta enano y un año ahí dura 248 años terrestres. Pero aunque no es un planeta, propiamente dicho, Plutón tiene varias cosas interesantes que ofrecer como montañas flotantes. Los glaciares de nitrógeno de Plutón albergan innumerables colinas aisladas, cada una de ellas de hasta varios kilómetros de diámetro. Es probable que sean fragmentos de hielo, de agua, de las tierras altas que rodean al planeta enano. El hielo de nitrógeno es más denso que el hielo de agua. Entonces, los científicos piensan que las colinas de agua helada flotan en un mar de nitrógeno congelado como icebergs en el océano ártico de la Tierra. Espero que te sientas bien descansado porque tengo una tarea difícil para ti. No te preocupes, será divertida. Visitarás diferentes planetas de nuestro sistema solar e intentarás correr en cada uno de ellos. Averigüemos dónde puedes correr más rápido y dónde apenas puedes caminar. El hombre más rápido de la Tierra, Usain Bolt, puede correr a una velocidad promedio de 38 kilómetros por hora. Pero su velocidad máxima es mayor, hasta 43 kilómetros por hora. Lamentablemente no todos podemos ser Usain Bolt. En promedio, la gente corre a una velocidad de 10 a 13 kilómetros por hora. Pero quizá haya un planeta en el que puedas batir los récords del famoso velocista jamaicano. Primero lo primero, ¿qué afectará a tu velocidad cuando corras en otros planetas? Para empezar, la gravedad. Dependiendo de lo fuerte que sea en el planeta que visites, influirá en tu peso. Y en la mayoría de los casos, cuanto más pesado seas, más lento correrás. Además, en todos los demás planetas de nuestro sistema solar, tendrás que llevar un voluminoso traje espacial. Sin él, tus posibilidades de sobrevivir son inexistentes. Y no olvides las condiciones climáticas extremas de la mayoría de los planetas. O hace un frío glacial, o un calor hirviente, o mucho, y lo digo en serio, mucho viento. En cualquier caso, tu viaje increíble está a punto de comenzar. Abróchate el cinturón de seguridad. El primer planeta de tu itinerario es Mercurio. Cuando echas un vistazo a este mundo a través de la ventana de tu nave espacial, notas que el planeta se parece extrañamente a la querida luna. Pero unos instantes después te das cuenta de que es solo una ilusión. Por toda la superficie de Mercurio, ves cráteres causados por el impacto de meteoritos. Esto puede hacer que tu tarea de correr en este planeta sea mucho más difícil. Bueno, además de tu traje espacial voluminoso, es obvio. Pero no sobrevivirías en Mercurio sin esta protección. Las temperaturas del planeta son extremas. 425 grados Celsius durante el día y menos 180 grados Celsius por la noche. Pero hay algo que puede jugar a tu favor en este planeta tan poco amigable. Digamos que pesa 70 kilogramos en la Tierra. Entonces en Mercurio pesará cerca de 26 kilogramos. Lo que significa que a pesar de tu traje espacial, podrás moverte mucho más rápido que en la Tierra. Y puede que tu velocidad llegue incluso a los 20 kilómetros por hora si te esfuerzas mucho. El siguiente planeta en tu itinerario es Venus, también llamado el lucero del alba. Mientras te acercas, ves un mundo muy diferente al planeta azulado, que tal vez viste en los libros. Antes de aterrizar, tienes que atravesar una atmósfera súper densa compuesta por dióxido de carbono. Y mientras tu nave desciende, ves pasar gruesas nubes de ácido sulfúrico. A menudo se llama a Venus el gemelo de la Tierra porque estos dos planetas tienen un tamaño y una densidad similares. No es de extrañar que en Venus peses casi lo mismo que en la Tierra. 63 kilogramos. Sí, tu peso es un poco menor aquí, pero no te olvides de tu traje espacial. Y aún así, debido a las condiciones similares en ambos planetas, serías capaz de correr un poco más rápido que en la Tierra, a unos 14 kilómetros por hora. La primera impresión de Marte es que hace un frío glacial. La temperatura media aquí es de menos 62 grados Celsius. Incluso desde lejos el planeta parece rojizo. Una vez que das tu primer paso en la superficie marciana, entiendes por qué. El suelo está cubierto de un polvo herrumbroso. El mismo fino polvo flota en el aire a tu alrededor. Mires donde mires, verás tonos dorados, marrones, bronceados y hasta verdosos. Dependen de los minerales que componen el suelo. El tamaño de la capa de polvo varía de una zona a otra, pero en la mayoría de los lugares tiene un grosor de unos 2 metros. Eso puede hacer que correr sea mucho más difícil. En Marte tu peso será mucho menor que en la Tierra. Apenas 26 kilogramos. Esto te ayudará a alcanzar una impresionante velocidad de 19 kilómetros por hora. ¿Acaso no eres un campeón? ¿Qué es eso en el horizonte? Parece un tornado. ¿Es una tormenta de polvo? Es hora de salir corriendo. Las tormentas de polvo a veces cubren todo el planeta e incluso puedes ver las más grandes desde la Tierra. Y ahora te enfrentas a un problema. Júpiter, al igual que Saturno, es un gigante gaseoso. Esto significa que el mayor planeta del sistema solar, y Júpiter es tan grande que podría tragarse 1.300 tierras, no tiene ninguna superficie sólida. Pues bien, solo tienes que imaginar cómo sería tu entrenamiento si pudieras correr en Júpiter. Este planeta tiene una atmósfera formada por hidrógeno y helio. Durante tu descenso admiras gruesas nubes marrones, amarillas, rojas y blancas. Hacen que el planeta tenga un aspecto colorido y bellamente rayado. En Júpiter pesarías 177 kilogramos. Tendrías que sudar mucho para caminar allí con tu torpe traje espacial. Bueno, si hubiera una superficie que pudieras pisar. Si intentaras correr allí, tu mejor resultado sería probablemente una velocidad de 2 a 3 kilómetros por hora. Para empeorar las cosas, en Júpiter hay mucho viento con velocidades de entre 320 y 645 kilómetros por hora. ¿Ves esos anillos? Es Saturno, otro gigante gaseoso sin una superficie sólida. Este planeta está compuesto principalmente de hidrógeno y helio, y su temperatura y densidad cambian a medida que te adentras en él. Si decidieras salir de tu nave espacial y pisar la superficie de Saturno, simplemente caerías dentro del planeta. Pero desde arriba parece que Saturno tiene una superficie. La esfera aparentemente sólida de color marrón amarillento está rodeada por varias capas de nubes. La capa exterior visible está formada por nubes de amoníaco. Debajo de ellas hay nubes de hidrosulfuro. Y la capa más interna está formada por nubes de agua. A pesar de que Saturno es un gigante gaseoso, tu peso no sería muy diferente aquí. Cerca de 75 kilogramos. Esto se debe a que la gravedad es similar a la de la Tierra. Pero debido a las condiciones del planeta y a tu voluminoso traje espacial, allí correrías un poco más despacio, a una velocidad de unos 6 kilómetros por hora. Antes de salir, admiras la característica más famosa de Saturno, los impresionantes anillos grises, beige y bronceados. Estos grupos de pequeños anillos están formados por trozos de roca y hielo. También se ven varias de las 53 lunas de Saturno. Esta es Titán, un mundo helado más grande que nuestra luna y hasta que Mercurio. Es la segunda luna más grande del sistema solar. El siguiente planeta en tu camino es una bola azul verde de hielo y gas. Es el gigante de hielo, Urano. Tiene esta hermosa tonalidad porque la luz del Sol se refleja en su superficie. Urano no es sólido, así que frena. Si tu nave no consigue parar a tiempo, volará a través de la atmósfera superior y se hundirá en el centro líquido helado del planeta. Dudo que puedas llevar a cabo tu experimento de correr aquí. Pero podemos imaginarnos cómo sería. En Urano tu peso sería de unos 62 kilogramos y contra todo pronóstico podrías alcanzar una buena velocidad, al menos 13 kilómetros por hora. Bueno, si no te atrapara un huracán, por supuesto. Las tormentas más extremas se producen en verano cuando Urano se calienta más. Los huracanes pueden extenderse a lo largo de más de 9.600 kilómetros. El planeta más alejado del Sol, Neptuno, tiene cuatro veces el tamaño de la Tierra, pero 17 veces su peso. Su superficie azul es en realidad una capa de gas arremolinado y nubes permanentes. El manto del planeta está formado por hielos de agua, amoníaco y metano. Es lo más parecido a una superficie que tiene Neptuno. Y aún así no hay suelo sólido para caminar. Así que una vez más, intenta usar tu imaginación. En Neptuno pesarías un poco más que en la Tierra, unos 79 kilogramos. Pero tu velocidad al correr sería algo más baja que en nuestro planeta, cerca de 8 kilómetros por hora. Y este es el final de tu genial y activa aventura. ¿En qué planeta te gustó más correr? Mira a ese hombre musculoso con la piel naranja. Lleva mucho tiempo en Marte y por eso parece que se ha puesto un tono de autobronceador equivocado. Verás, todos esos carotenoides que tienen las zanahorias, patatas, pimientos, tomates y calabazas lo protegen de los rayos UV. Cuanto más come, más naranja se pone. Y en cuanto a su robustez, todo se debe a la gravedad marciana. La gravedad aquí nos hace percibir nuestro peso de manera diferente. Y si quieres ser un ganador en Marte, tienes que comer mucho. Por ejemplo, si una persona pesa 68 kilogramos en la Tierra, no superará los 25 kilogramos en Marte. Por lo tanto, comer en exceso puede ayudar a acortar esa brecha gravedad-peso. Mercurio es algo totalmente diferente. Hace más calor que en el asfalto durante el día, pero más frío que en el castillo de Elsa por la noche. Tienes que estar hecho de metal con un alto punto de fusión para poder sobrevivir aquí. Pero nosotros los humanos normales estaríamos fritos. Literalmente. Aunque Mercurio es el planeta más cercano al Sol, Venus es el más caliente. ¿Hay vida en Venus? Más bien en el gemelo malvado del Sol. La temperatura media suele rondar los 460 grados centígrados. Sobrevivir al punto de ebullición del agua o al calor extremo de Venus es un reto para la mayoría de las especies terrestres. Solo unos pocos elegidos pueden soportar temperaturas de ebullición. Otros corren a Starbucks a tomar un café con leche helado con los primeros rayos del Sol primaveral. Por lo tanto, ningún ser humano puede evolucionar lo suficiente como para sobrevivir en Venus. Las únicas criaturas que podrían prosperar allí son probablemente los tardígrados. Y estos bichos raros que le ponen salsa picante a todo. ¿Te preguntas qué son los tardígrados? Pues son unos minúsculos y adorables animalitos parecidos a orugas que poseen una resistencia extraordinaria. Pueden soportar el agua hirviendo, las profundidades de una fosa marina y el vacío gélido y sin luz del espacio. Recientemente, los tardígrados fueron incluidos en un estudio científico a bordo de una nave espacial que desgraciadamente se estrelló en la Luna. Los científicos especulan que los tardígrados podrían haber sobrevivido al impacto. ¿Te gustaría convertirte en esta criatura y vivir en Venus? Ya hemos terminado con los planetas rocosos. Pasemos a los gigantes gaseosos. Ahora mira a este habitante de Saturno. Tiene aletas en vez de brazos y pequeños agujeros en lugar de orejas normales. La mayor parte de este gigante gaseoso es más frío que el corazón de tu ex, ya que la temperatura... 0,5 metros con la gravedad de la Tierra. Verificación completa. Ahora la sala de simulación recreará a Mercurio. Hace mucho calor aquí. Sí, es como estar al lado de un volcán. Tu salto mide 1,2 metros de altura. Ahora cambiemos a Venus. Wow, este lugar da miedo. En el Venus real, todo es tóxico. No siento diferencia. Sí, la gravedad aquí es casi la misma que en la Tierra. Cambiemos a la Luna. La gravedad en la Luna es 10 veces menor que la de la Tierra. 2,5 metros. El próximo es Marte. Ah, es bastante cómodo aquí. La gravedad aquí es la misma que en Mercurio. 1,2 metros. Ahora prepárate para esforzarte. ¿Ah? ¿Qué quieres? No hay una superficie sólida en Júpiter. Aunque es mucho más grande en tamaño, su gravedad superficial es sólo 2,4 veces mayor que la gravedad superficial de la Tierra. Ah, es complicado incluso estar de pie aquí. Muy bien, lo tengo. Cambiemos a Saturno. Aquí tampoco hay una superficie sólida, pero la gravedad de Saturno es casi la misma que la de la Tierra. Ahora, Urano. Hace tanto frío. Hace cinco veces más calor aquí que en el Urano real. ¿En serio? ¡Ah! Tengo las piernas entumecidas. 0,5 metros. La gravedad es ligeramente más débil que la de la Tierra. Ese es Neptuno. Tus altos miden 0,4 metros de altura. La gravedad es ligeramente más fuerte que la de la Tierra. ¡Ya, sácame de aquí! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Oh no! ¡No! 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 Deja de gritar. ¿Tú... ¿Puedes hablar? ¡No! 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 ¡Ni siquiera intentes escapar! ¡Ah! ¡Wow! ¡Bien, bien! ¡Lo tengo! ¡Cielos! ¡No hace falta que muevas los puños! ¡Estos salvajes! ¡Ni siquiera puedo comer en paz! La Luna es el vecino espacial más cercano a la Tierra y su único satélite natural. Es probable que se haya formado cuando un enorme objeto del tamaño de Marte se estrelló contra nuestro planeta hace miles de millones de años. En aquel entonces yo no existía. Esta catástrofe transformó a la Tierra en una bola abrasadora de roca fundida y empujó parte del material hacia su órbita, creando así la Luna. Ahora, esta esfera llena de cráteres gira alrededor de nuestro planeta, lo que provoca mareas altas y bajas. Con un poco más de un cuarto del tamaño de la Tierra, es el quinto satélite natural más grande del sistema solar. La Luna tiene varias fases. Por ejemplo, luna nueva, llena o creciente, así como el primer y el último cuarto. Pero más allá de su aspecto, siempre podrás encontrarla en el cielo nocturno y, a veces, incluso durante el día. Pero, imagina que despiertas por la noche y notas que la Luna tiene un aspecto un poco diferente al de siempre. Parece más brillante y más grande. Apenas se nota, sobre todo porque estás medio dormido. Vuelves a la cama sin saber que, en lugar de la Luna, acabas de ver a Mercurio. De cerca, este planeta, el más cercano al Sol, es similar a nuestro satélite natural. Su superficie está llena de cráteres de roca espaciales. Mercurio tiene aproximadamente dos quintas partes del tamaño de la Tierra, pero sigue siendo un poco más grande que la Luna. Así que tendría una mayor influencia sobre nosotros. Las noches se volverían más brillantes. Las mareas altas serían más altas. Y las bajas... ¿Qué crees? ¿Más bajas? Sí, así es. El ciclo lunar, es decir, el tiempo que la Luna, o mejor dicho, Mercurio, necesita para pasar por todas las fases, se haría 14 horas más corto. Pero, a grandes rasgos, esta situación no tendría consecuencias drásticas para nuestro planeta. ¿Qué pasaría con Venus? ¿Qué tal si, en lugar de nuestro querido satélite, pusiéramos al tercer objeto natural más brillante después del Sol y la Luna? A menudo se lo denomina el planeta hermano de la Tierra, ya que su masa y su tamaño son casi iguales. Venus sería tan grande en nuestro cielo como lo fue la Tierra para los astronautas del Apolo cuando la miraron desde la superficie lunar. El lucero del alba sería mucho más brillante que la Luna. Por un lado, el planeta refleja 6 veces más la luz solar. Además, ocuparía un área al menos 16 veces mayor. Las noches en la Tierra serían tan brillantes como el primer crepúsculo. Si observaras Venus, verías unos remolinos en su cubierta de nubes blancas y amarillentas. Venus no se convertiría en un satélite de la Tierra. Probablemente los dos planetas orbitarían alrededor de un centro de masa común y esta órbita sería bastante excéntrica, como yo. Pero si Venus se moviera a la misma velocidad que la Luna, los dos planetas chocarían entre sí en un futuro cercano. ¡Oh, oh! Bien, hagamos otro cambio. Si Marte estuviera en el cielo en lugar de la Luna, seguramente te darías cuenta. Incluso sin un telescopio, serías capaz de maravillarte con su inusual color y las manchas oscuras de su superficie. Y por más que no vieras el planeta rojo, sentirías algo inusual. Marte tiene la mitad del tamaño de la Tierra, pero es varias veces más grande que la Luna. Reemplazar un cuerpo espacial más pequeño por otro mucho más grande alteraría el delicado equilibrio de nuestro planeta. Si tuvieras la mala suerte de estar en la costa cuando esto sucediera, tendrías que evacuar lo antes posible. Unas enormes olas nacerían de los océanos bajo la influencia marciana y chocarían contra la costa en forma de tsunamis gigantes. Marte reflejaría más luz solar que la Luna, así que las noches serían más claras. Los paisajes terrestres tendrían un inquietante tinte rojo y podrías admirar la montaña más alta del sistema solar, el Monte Olimpo, a través de un telescopio. Marte no es lo suficientemente grande como para alterar la órbita de la Tierra de forma drástica, pero con el tiempo, probablemente los dos planetas comenzarían a orbitar el uno en torno al otro creando un sistema binario. Y como Marte estaría literalmente al lado, Los viajes a este planeta serían una realidad. Bien, ahora piensa en grande. Si Júpiter reemplazara a la Luna, la Tierra dejaría de ser un planeta independiente. Se convertiría instantáneamente en otra Luna del mayor planeta del sistema solar. ¿Lo único positivo de esta transformación? Tendríamos una impresionante vista del cielo. Júpiter es decenas de veces más grande que la Luna. Una esfera gigantesca y bellamente rayada cubriría casi todo el horizonte. Si tuvieras tiempo para disfrutar del espectáculo, verías nubes amarillas, marrones, rojas y blancas flotando en la atmósfera de Júpiter. Lamentablemente, la atracción gravitatoria del gigante gaseoso provocaría graves terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis al instante. El manto y la corteza de la Tierra serían atraídos hacia Júpiter, lo que destruiría nuestro planeta. Se estiraría y aplastaría con tal fuerza que su superficie se comprimiría hacia adelante y hacia atrás, más de 90 metros. Por desgracia, la velocidad de la Tierra es sólo el 10% de la necesaria para mantenernos en la órbita de Júpiter. Nuestro lento planeta se estrellaría contra el gigante gaseoso en menos de un día. Bueno, eso suena desagradable, mejor no lo hagamos. Ahora bien, si Saturno reemplazara a la Luna, sería un espectáculo para la vista. El planeta es más de 35 veces mayor que nuestro satélite. Esto significa que el gigantesco globo dorado cubriría 18 grados del cielo y sus anillos se extenderían aún más, de horizonte a horizonte. Si te gusta lo que ves, deberías ponerle un anillo. La Tierra estaría un poco más lejos del gigante gaseoso que su propia luna, Dion. Y como Saturno es mucho más poderoso que nuestro planeta, la Tierra se convertiría en su satélite y no al revés. Por desgracia, la velocidad de rotación de la Tierra no sería suficiente como para seguirle el ritmo y probablemente nos estrellaríamos contra él en uno o dos días. Pero antes de arder en la atmósfera de Saturno, tendríamos que atravesar sus magníficos anillos. Están formados por fragmentos de cometas, asteroides y lunas destrozadas. Atravesar estos escombros espaciales no sería nada fácil. Además, nuestro planeta tendría que evitar las 53 lunas de Saturno. Pero, ¿qué tal si la caída no se produjera y la Tierra se convirtiera en la luna número 54? En ese caso, la atracción gravitatoria del gigante gaseoso provocaría enormes desplazamientos tectónicos en todo el planeta que destruirían la corteza terrestre hasta que no quede nada. Ah, tampoco es bueno. Tanto Urano como Neptuno son gigantes de hielo. Estos planetas tienen el mismo tamaño. Son más grandes que la Tierra, pero más pequeños que Saturno y Júpiter. Ambos tienen interiores helados, atmósferas profundas y un color similar. Un verde azulado muy bonito. Si cualquiera de estos planetas reemplazara a la Luna, las consecuencias serían las mismas. Así que, lancemos una moneda. Bien, encontraríamos a Neptuno en nuestro cielo. Neptuno es 14 veces más grande que la Luna y se vería como un globo aerostático azul brillante en el cielo. No solo de noche, sino también de día. Parecería 15 veces más grande que el Sol. Si todo lo demás se mantuviera igual, los eclipses solares nos parecerían eternos. El Sol desaparecería detrás de Neptuno y nuestro planeta quedaría sumido en una oscuridad total durante nada menos que una hora y media. Neptuno tiene 17 veces la masa de la Tierra y su atracción gravitatoria es mucho más fuerte. Por eso, nuestro planeta se convertiría en su satélite. Sí, otra vez. Orbitaría en torno a Neptuno un poco más lejos que su propia luna más grande, Tritón. Por cierto, habría un gran riesgo de que la Tierra colisionara con este cuerpo celeste. Pero supongamos que tuviéramos la suerte de no cruzarnos con los otros satélites. Aún así, tendríamos problemas más que suficientes. Las mareas en nuestro planeta serían mil veces más poderosas que las que produce la Luna. La fuerza gravitatoria de Neptuno no arrastraría a la Tierra, pero sí calentaría nuestro planeta. La actividad sísmica aumentaría, provocando terremotos y erupciones volcánicas. Y probablemente también nos quedaríamos sin internet. Prepara tu armario, te mudas a Mercurio. Tu misión es averiguar qué necesitas llevar ahí para sentirte cómodo. Así pues, este es el planeta más cercano al Sol en nuestro sistema solar. Aquí hace bastante calor, unos 427 grados centígrados, el doble de lo que puede producir el horno de tu cocina. Necesitas un traje que refleje el calor como este. Parece un papel de aluminio para azar patos. La superficie brillante, casi como un espejo, refleja los rayos de calor y evita que todo lo que hay dentro se hornee. O sea, tú. Este traje está diseñado para llegar al corazón de los volcanes de la Tierra y puede soportar hasta 800 grados centígrados. Eso es el doble que en el Ecuador de Mercurio. Ah, y lleva un tanque de oxígeno. Si no, no podrás respirar ahí. Y necesitas atar unas pesadas mancuernas a tus piernas. Mercurio es más pequeño que la Tierra y la gravedad es casi tres veces más débil aquí. Así que tienes que aumentar tu peso casi tres veces para sentirte cómodo. Se pone extremadamente helado por la noche, así que tienes que llenar tu traje térmico con aislante. Pero ni siquiera eso te salvará del frío. Es tres veces más helado que en el polo norte. Además, la atmósfera de Mercurio no te protege de la radiación solar también como la de la Tierra. Así que tienes que llevar gruesas placas de plomo bajo tu traje para protegerte. Pero lo mejor es simplemente evacuar este planeta. El siguiente es Venus. Aunque se le llama la hermana gemela de la Tierra, el paisaje aquí es aterrador. Un desierto caliente con volcanes y nubes tan densas que apenas se puede ver el sol. Estas contribuyen al efecto invernadero, así que Venus es el planeta más caliente del sistema solar. 477 grados centígrados. Pero el habitual traje reflectante del calor no te ayudará esta vez. La presión atmosférica aquí es 92 veces mayor que en la superficie de la Tierra. Eso es como bucear a 920 metros bajo el agua. Así que el aire en este lugar simplemente te aplastará. Para sobrevivir se necesita un traje hermético de titanio u otro material resistente. En la Tierra utilizamos un traje de buceo atmosférico como este para soportar la intensa presión bajo el agua. Es como un mini submarino con forma de cuerpo humano y ya está equipado con un tanque de oxígeno. Sí, el aire de Venus no solo es irrespirable, también es tóxico. El siguiente planeta es la Tierra. Mira por la ventana y decide por ti mismo que ponerte hoy, ¿ok? Vamos al satélite de la Tierra. La Luna. Algunas personas ya han estado aquí y llevaban trajes espaciales bastante grandes. Lo principal es llevar un tanque de oxígeno. Está contenido en una mochila junto con el sistema de soporte vital. Aunque hace frío, no hay atmósfera. Es casi un vacío. Y no hay partículas de aire que tomen el calor de tu cuerpo, así que no te congelarás al instante. Tu traje en sí debe ser hermético y mantener la presión atmosférica en su interior. Cuanto menor sea la presión, menor será la temperatura a la que el fluido puede hervir. En el espacio, los fluidos de tu cuerpo pueden evaporarse en segundos. No quieres eso, así que debes llevar un traje espacial. También te salvará de la peligrosa radiación solar. La Luna está indefensa ante ella y la gravedad aquí es seis veces más débil que en la Tierra. Así que puedes saltar seis veces más alto y levantar seis veces más peso. Tiene sentido llevar un poco de peso, para no sentirse tan torpe como los primeros astronautas. Próxima parada, Marte. En verano se puede caminar por aquí en pantalones cortos y camiseta. La temperatura más alta registrada aquí es de unos 35 grados centígrados. En tiempos más fríos tendrías que llevar un suéter y una chaqueta caliente aquí, tal vez incluso dos. La temperatura promedio aquí es ligeramente más fría que el punto más helado de la Tierra. Pero la presión atmosférica aquí es frustrante. Es 170 veces inferior a la que estamos acostumbrados. Toma la altitud a la que vuelan los aviones comerciales en la Tierra. Multiplícala por tres. Las condiciones ahí son muy similares a las de Marte. Hace frío y no hay oxígeno para respirar. Sin un traje espacial, durarías como mucho dos minutos en Marte. Así que necesitas un traje espacial hermético todo el tiempo en su superficie. Los científicos de la NASA están preparando una nueva generación de trajes espaciales que permitirá a los astronautas trepar, arrastrarse y agacharse sin dificultad. Te sentirás como un auténtico atleta en la superficie de Marte. La gravedad aquí es tres veces más débil que en la Tierra. Así que podrías levantar fácilmente un animal del tamaño de un tigre. No olvides ponerle un traje espacial, por supuesto. Ahora volemos a través del cinturón de asteroides para adentrarnos en el espacio y llegar a Júpiter. Es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Y es un gigante gaseoso. Eso significa que no hay superficie sólida, así que no puedes ni siquiera pararte ahí. Aunque hipotéticamente podrías saltar hacia Júpiter. Entonces seguirías cayendo hasta el núcleo del planeta. Supongamos que estás de pie en una plataforma justo por encima de la superficie del planeta. Lo primero que sientes es la fuerza de gravedad. Aquí es 2,5 veces más fuerte. Sientes que te tira hacia abajo y apenas puedes saltar. Así que sería bueno equipar tu traje espacial con un exoesqueleto que sostenga tu cuerpo y te ayude a moverte. Además, hace un frío increíble. Lo sentirás a unos menos 145 grados centígrados en la superficie de las nubes del gigante gaseoso. Y lo que empeora las cosas es el viento constante. Puede alcanzar velocidades de hasta 1,450 kilómetros por hora. Casi el doble de la velocidad de los aviones comerciales en la Tierra. Ese tipo de viento frío sacará instantáneamente el calor de tu cuerpo. Así que tu traje espacial debe ser muy grueso y cálido. Pero la presión en la parte superior de estas nubes es casi la misma que en la Tierra. Técnicamente, aquí podrías incluso quitarte el casco si no fuera por la falta de oxígeno y el frío intenso. ¿Quizás Saturno promete mejores condiciones? Otro gigante gaseoso. La fuerza gravitacional aquí es casi la misma que en la Tierra. Así que nada limitará tus movimientos, excepto por un enorme traje espacial. Aquí hace aún más frío que en Júpiter. Y la presión aquí es la misma que la de unos 5 metros bajo el agua en la Tierra. Así que el traje espacial no solo te permite respirar y mantenerte caliente, sino que mantiene tus tímpanos intactos. Oye, agárrate fuerte. Una ráfaga de viento de más de 1.770 kilómetros por hora casi te hace volar. Eso no es inusual en Saturno. Ese tipo de viento en la Tierra podría llevarte de una costa a otra de los Estados Unidos en solo dos horas y media. La única opción para calentarse aquí es saltar al centro del planeta. Cuanto más te acercas al núcleo, más se calienta. Pero la presión aumenta a una velocidad tremenda. En solo unos segundos de caída libre, incluso el traje de titanio más resistente será aplastado. Pongamos por fin un pie en una superficie sólida. Titán, la luna de Saturno, es 1,5 veces el tamaño de la nuestra y un 80% más pesada. Y su superficie está compuesta principalmente por hielo de agua y roca. La presión aquí es un poco más alta que en la Tierra. No sentirías ninguna molestia si no fuera extremadamente frío. Titán está 9,5 veces más lejos del Sol que la Tierra, así que nuestra estrella apenas puede calentar esta luna. El aire aquí es mayoritariamente nitrógeno, como en la Tierra. Pero el oxígeno está completamente ausente, así que es imposible respirar sin un traje espacial. Puede haber un enorme océano bajo la superficie de Titán. La gravedad de Saturno calienta el núcleo de esta luna lo suficiente como para que el hielo se derrita. Además debe ser extremadamente salado, lo que significa que puede permanecer líquido incluso a temperaturas muy bajas. Los dos siguientes planetas son Urano y Neptuno. Así pues, Urano ostenta el récord del planeta más frío de nuestro sistema solar. La temperatura aquí es de unos menos 224 grados centígrados, así que trae el traje espacial más cálido que tengas. Dicen que si saltas a su centro en un punto, la presión se vuelve tan alta que convierte el hidrógeno en una corteza de hielo. Y si bajas aún más, puedes ver el núcleo rocoso. Neptuno, por su parte, ostenta el récord de los vientos más fuertes del sistema solar. Es un gigante de hielo, como Urano, así que el código de vestimenta aquí es el habitual. Un traje espacial súper caliente, un tanque de oxígeno y un sistema de calefacción. Hasta ahora no tenemos el tipo de trajes espaciales que te ayudarían a sobrevivir en cualquiera de los gigantes gaseosos. Pero si llegas al núcleo de Neptuno, se pone muy caliente. Su temperatura es casi la misma que en la superficie del sol. Oye, escucha, ¿quieres perder peso rápido o ganar más masa en solo unos segundos? Olvídate de las dietas y los deportes. Tenemos una forma fuera de este mundo de hacerlo, los viajes espaciales. Y ahora te llevaré al corazón de nuestro sistema solar, al sol. Agárrate y trae tu sombra. Aquí no hay una superficie sólida, solo plasma líquido caliente. Así que toma tu traje reflectante de calor y quédate en la plataforma justo encima de la superficie hirviente de la estrella. En la Tierra pesa 61,2 kilogramos. Pero aquí, en el sol, tu peso es de aproximadamente 1,633 kilogramos. Eso es como un pequeño sedán o un hipopótamo. Oye, yo eso lo digo. Tiene que ver con la gravedad. Cuanto más grande y denso es un objeto espacial, más fuerte es su atracción gravitacional y más pesado se siente su cuerpo. El sol es el 99% de la masa de todo el sistema solar. Pero aunque la estrella pesa 333,000 veces más que la Tierra, también es mucho más grande. Es por eso por lo que la gravedad es solo 27 veces más fuerte que en su superficie. No puedes pararte derecho aquí. Te derriba la gravedad. Y si en la Tierra pudieras levantar 61,2 kilogramos de tu propio peso, aquí solo podrías levantar una pequeña calabaza. ¡Feliz Halloween! Sigamos. Mercurio, el planeta más cercano al sol. Hace mucho calor, aproximadamente el doble de la temperatura máxima en el horno de tu cocina. Saltas a la superficie rocosa de Mercurio y pisas la balanza. Muestra solo 23,1 kilogramos en comparación con tu peso real de 61,2 kilogramos. Mercurio es casi 17 veces más pequeño que la Tierra, pero su núcleo y corteza son muy densos. Entonces, la gravedad aquí es solo 2,5 veces más débil que la de nuestro planeta de origen. Significa que puedes saltar 2,5 veces más alto aquí. Y te sientes mucho más fuerte. Puedes levantar un gorila grande. Pero no olvides hacerle usar un traje espacial con suministro de oxígeno. Cuando cae la noche sobre Mercurio, el planeta se enfría increíblemente rápido. La temperatura desciende a tres veces más baja que en el polo norte. Así que salgamos de aquí antes de que te congeles completamente. El próximo planeta es Venus. ¡Oh! Hay un olor desagradable. Es el dióxido de azufre en el aire. También huele así cerca de un volcán en la Tierra. Te subes a la balanza y 55,3 kilogramos. Casi tanto como en la Tierra. No es de extrañar que Venus y la Tierra se llamen hermanas gemelas. Este planeta es casi del mismo tamaño que el nuestro y solo un 20% más ligero. Así que tiene casi la misma gravedad. Pero no podrías vivir aquí porque Venus es el planeta más caliente de nuestro sistema solar y la presión atmosférica en su superficie es 92 veces más alta que la que tenemos en la Tierra. Solo sentirías la misma presión si te sumergieras 914 metros bajo el agua en nuestro planeta de origen. Sin equipo especial serías aplastado a tal profundidad. Tu traje espacial está hecho de titanio para soportar este tipo de presión. Al igual que un traje atmosférico para buceo en aguas profundas. Y pesa alrededor de 376 kilogramos. Es como llevar el peso de una motocicleta. Por eso te sientes más débil aquí que en la Tierra. Pero avancemos hacia nuestro planeta de origen. O más concretamente a su satélite. La Luna. Varios astronautas han estado aquí antes. Es posible que hayas visto videos de lo incómodo que se movían. A veces incluso se caían. Eso es porque la gravedad en la Luna es 6 veces más débil que en la Tierra. Tu peso de 61,2 kilogramos se convierte en 10 kilogramos. Así que ahora pesas como un carrito de compras de plástico. En el lado positivo, ahora puedes levantar 6 veces ese peso. Puedes voltear un auto o levantar un pony. Probablemente incluso puedas levantar el rover lunar que todavía está aquí. Dejado por la última misión lunar. Uno de los astronautas, Alan Sheffard, golpeó varias pelotas de golf aquí. Y una bola pesa menos de 28 gramos en la Luna. Quizá puedas usar todo ese poder para limpiar las cosas que la gente dejó aquí. Eso es alrededor de 250 toneladas. Incluyendo roberes, sondas espaciales rotas, secciones del módulo lunar y cosas por el estilo. No hagamos la limpieza más tarde. Ahora nos vamos a Marte. Oye, eres el primer humano en la superficie del planeta rojo. Y lo primero que haces es pesarte. Por supuesto. Ah, 22,7 kilogramos. Casi 3 veces menos que en la Tierra. Pesas incluso menos que una capibara. Un gran roedor de América del Sur. Eso es porque Marte es un 50% más ligero y 10 veces más pequeño que nuestro planeta de origen. Y como la gravedad es más débil aquí, te vuelves 3 veces más fuerte. Podrías levantar a dos de tus amigos. Pero este tipo de gravedad en realidad es un problema para las personas. Planeamos colonizar Marte, pero nuestros músculos están acostumbrados a la constante gravedad de la Tierra. No trabajarán a su máxima capacidad en el planeta rojo. Esto causaría problemas de salud a los astronautas. Por lo tanto, necesitarán hacer ejercicio todo el tiempo o atarse pesas para volverse más pesados. Tendrán que llevar al menos 10 mancuernas de 9 kilogramos para acercarse a su peso real y mantener sus músculos tonificados. Ahora un viajecito rápido a Júpiter. Este es un gigante gaseoso. Otra vez el gas. Y no tiene una superficie sólida. Todo lo que ves son densas nubes, así que probablemente sea mejor permanecer en la plataforma. Júpiter es 317 veces más pesado que la Tierra, por lo que la gravedad aquí es mucho más fuerte. Tu balanza muestra 154 kilogramos. Eso es como el peso de un gran jabalí en la Tierra. Apenas puedes pararte en tu traje espacial. Te sientes muy débil. El peso máximo que puedes levantar aquí es de 27 kilogramos. Eso es lo que pesa un perro husky. Echemos un vistazo a Europa, una luna de Júpiter. Te paras en la balanza y ves... ¡8,2 kilogramos! ¡Sí! La gravedad es tan débil aquí que pesas como un gnomo de jardín. Al mismo tiempo puedes levantar fácilmente 454 kilogramos. Eso es como un caballo o un piano de cola. Con ese tipo de fuerza en la Tierra podrías voltear un autobús escolar o levantar un automóvil pequeño por encima de tu cabeza. Si quisieras. Sigamos. Saturno. Otro gigante gaseoso. Agárrate fuerte. Los vientos aquí pueden alcanzar los 1770 kilómetros por hora. Tal ráfaga podría llevarte a través de los Estados Unidos de una costa a otra en solo dos horas. Date prisa y súbete a la balanza. 65,3 kilogramos. Es un poco más de lo que pesas en la Tierra. Por eso te sientes un poco más débil. Como después de un buen entrenamiento en el gimnasio. La luna de Saturno. Titán. Es posible que quieras quedarte un poco más porque aquí te sientes como un verdadero levantador de pesas. Puedes levantar a 7 adultos en tus brazos o a un gran tiburón blanco. Solo ten cuidado con sus dientes y tu próximo peso aquí es de aproximadamente 7,7 kilogramos. Como un gato doméstico. Quizás uno atigrado y gordito. Urano es el planeta más frío de nuestro sistema solar. Ahí hace 10 veces más frío que en un congelador. La balanza muestra 54,4 kilogramos. Podrías levantar la rueda de un camión aquí. El último planeta de nuestro sistema solar. Neptuno. Es 17 veces más pesado que la Tierra. Y 4 veces su tamaño. Y los vientos más fuertes jamás registrados soplan aquí. El número en la balanza es 68 kilogramos. Sí, has engordado un poquito. Pero lo mismo sucedería si tomaras una mancuerna en tus manos en la Tierra. Ahora, ¿qué tal pasar a objetos espaciales más únicos? Por ejemplo, una estrella de neutrones. Este es uno de los objetos más pesados y densos del universo. Una estrella de neutrones tiene el peso del Sol, pero es tan pequeña que cabría en Manhattan. Pero este objeto espacial tiene una superficie sólida, por lo que puedes aterrizar tu nave espacial aquí. El peso y la densidad de la estrella de neutrones hacen que la gravedad sea increíblemente fuerte aquí. Tus 61,2 kilogramos en la Tierra se convierten en 862 más 10 ceros aquí. Estarías aplastado como un panqueque en una estrella de neutrones. Ni siquiera podrías recoger una cerilla aquí. Una aguja de coser común pesaría 140 mil toneladas. Eso es como 2000 Boeing 737. El siguiente en la fila es un agujero negro. Bueno, aquí ni siquiera tenemos un número para describir tu peso. Los agujeros negros son los objetos más densos y pesados del universo. Se encuentran en el centro de las galaxias y pueden pesar millones y miles de millones de veces más que el Sol. Son tan pesados que deforman el espacio-tiempo. Una vez que estás en el campo gravitacional de un agujero negro, nunca podrás salir de ahí. Y la atracción gravitacional aumenta con cada centímetro que te acercas al centro del agujero negro. Si estuvieras cayendo en un agujero negro y extendieras tu brazo hacia adelante, la fuerza que afectaría tus dedos sería mucho más fuerte que la que tiraría de los codos. Y tu mano se estiraría como un espagueti. Tu peso es infinito aquí y tu fuerza es infinitamente pequeña. Ni siquiera esperes levantar un solo átomo o fotón de luz en este sitio. Si, creo que es suficiente. Mejor volvamos a casa. Si estuvieras flotando en el espacio, nadie podría oírte susurrar, hablar o incluso gritar de horror al ver que un asteroide gigante se acerca a ti. No es solo que estarías muy lejos de la Tierra, sino que el sonido necesita espacio para viajar. Los sonidos son solo vibraciones de moléculas y átomos en algún medio, como el agua o el aire. El cuerpo capta las ondas sonoras a través del canal auditivo y hacia el tímpano. Las vibraciones que recibimos se transforman en señales eléctricas para que nuestro cerebro pueda entenderlas y reconocerlas. Las frecuencias de sonido que el ser humano puede oír están entre 20 y 20 mil hercios. El sonido viaja cuatro veces más rápido que el agua porque las moléculas están más juntas que el aire. Naturalmente viaja más rápido por el acero que por el agua y el aire. El sonido natural más fuerte de nuestro planeta es el que produce un volcán en erupción. No es seguro al 100%, pero los científicos creen que la erupción del Krakatoa en 1883 fue probablemente el sonido más fuerte que la humanidad ha tenido la oportunidad de escuchar. Explotó con enorme fuerza, destruyó su isla y liberó 20 millones de toneladas de azufre a la atmósfera. La gente llegó a oírlo a 4.800 kilómetros de distancia. Sería como si alguien produjera un sonido en Nueva York y la gente lo oyera hasta en Irlanda. El sonido puede adoptar muchas formas, pero los humanos están más familiarizados con él en forma de ondas de presión que se mueven por el aire. El sonido viaja más lentamente a través de los gases pesados y el aire más frío. Viaja más rápido a través de gases más ligeros, por ejemplo, el helio. En el espacio no hay agua ni aire, así que el sonido no tiene nada que atravesar. Nuestra atmósfera está formada por 10 billones de billones de átomos, que es como una sopa densa que crea un camino para que el sonido viaje, y solo hay 10 átomos por metro cúbico arriba en el espacio. Eso significa que el espacio está vacío y silencioso. ¿Pero no siempre fue así? El universo tiene entre 10.000 y 20.000 millones de años. Apareció como el resultado del Big Bang. No fue una explosión que partió de un solo punto, sino que el espacio apareció en todo el cosmos al mismo tiempo. En aquel entonces, todo el universo era como una bola caliente de plasma. Era mucho más gruesa que la actual, así que el sonido podría atravesarla. A medida que el universo se iba formando, producía ondas de choque, y éstas, a su vez, produjeron un estruendo cósmico mucho más profundo de lo que nuestros oídos pueden detectar normalmente. Estos son los verdaderos y primeros sonidos que produjo el universo, en la etapa en que aún se estaba formando. Los científicos descodificaron y los elevaron a una versión que podemos escuchar realmente. Con el paso del tiempo, el universo se fue ampliando. Hoy es mucho más amplio, más vacío y silencioso. Pero es bueno para nosotros. Si el sonido viajara por el espacio con facilidad, oiríamos constantemente fuertes explosiones, cruzidos, soplidos y otros sonidos que hacen los cuerpos espaciales allá afuera. El sol tampoco es silencioso. Aquí está el sonido de sus vibraciones creadas por sus bucles, ondas, erupciones y otras actividades. La estrella crea billones y billones de vatios de energía sonora. Algo así como una pulsación, un latido bajo. Ayuda a los investigadores a descubrir lo que ocurre en el interior del sol y a comprender sus capas. Si no estuviera silenciado para nosotros en la Tierra por la falta de aire en el espacio, sería como escuchar un martillo neumático todo el tiempo. Si tú y tu amigo dieran un paseo por la superficie de la Luna, no podrían escucharse hablar. Sin aire, no hay sonido. Pero eso no significa que la Luna no produzca ningún sonido. Cuando la primera nave espacial aterrizó en la Luna provocó choques que más tarde dieron lugar a terremotos lunares. Los científicos se arriesgaron a medir las vibraciones que atravesaban la Luna para averiguar su estructura interna. Se dieron cuenta de que provocaban vibraciones que duraban más de lo que esperaban y más que cualquiera similar en la Tierra. Era como si esos terremotos lunares produjeran el sonido de una campana sonando. Cuando hay terremotos, la humedad del suelo actúa como una esponja. Absorbe la energía de las ondas que se propagan hasta acabar con sus efectos. Así que el agua acaba deteniendo el terremoto. La Luna es seca. Más bien una roca sólida. Los terremotos lunares son menos intensos, pero no hay agua que los detenga. Así que las vibraciones simplemente van de un lado a otro de la Luna. La roca sólida los para en algún momento. Momento en el que también se detiene el sonido. Veamos qué ocurre con el sonido en diferentes planetas. Neptuno, Urano y Saturno están formados principalmente por helio e hidrógeno. Estos gases son mucho más ligeros que la atmósfera de nuestro planeta. Así que la voz ahí saldría generalmente en un tono más alto. Pero cada planeta tiene sus capas, que marcan diferencias en el sonido. Neptuno tiene sus profundidades turbias. Urano sus nubes de metano. Pero ambos están congelados, hechos de gas y tienen partículas de hielo en su atmósfera. Saturno, también un gigante gaseoso, cuenta con tormentas salvajes y furiosas. La Luna más grande de Saturno, Titán, es la única conocida por tener una atmósfera real. Es más gruesa que la que tenemos en la Tierra. Ahí hace mucho frío y llueve metano líquido. En el 2005, los investigadores enviaron la nave espacial Huygens, que consiguió grabar un audio increíble que quizás te resulte familiar. El sonido de los vientos, pero a miles de millones de kilómetros de nosotros, en el propio Titán. Si estuvieras ahí, incluso podrías escuchar el sonido que recuerda a una cascada, mientras que en realidad es metano líquido fluyendo. Pasemos a Júpiter. Tampoco tiene una superficie sólida. Está hecho de gas que se vuelve más denso a medida que se profundiza. En algún momento incluso se convierte en líquido. El sonido es diferente en cada una de esas capas. En realidad, Júpiter es bastante ruidoso y tiene sonidos bizarros. Crea intensas tormentas de radio con potentes rayos. Mientras estés ahí, oirás sus ecos de eco, yendo y viniendo. Marte, su atmósfera, es mucho más fina que la de la Tierra, lo que significa que no hay muchas moléculas para que el sonido viaje. Los vientos pueden ser bastante rápidos, como nuestros huracanes, pero en Marte se sentirían como una suave brisa. Sin embargo, no se oiría necesariamente la tormenta. Tal vez oigas el polvo que se levanta y golpea contra tu traje espacial. En la fina atmósfera, tu voz sería mucho más silenciosa y no llegaría muy lejos. Alguien podría estar de pie a tu lado y gritar, y probablemente no oirías nada. El aire de baja densidad suele hacer que nuestras voces suenen más agudas, pero las temperaturas frías, como en Marte, ralentizan el sonido, por lo que se equilibraría de nuevo. Tu voz ahí sonaría un poco distante y desenfocada. E imagina escuchar un instrumento como una guitarra o un piano ahí, como una melodía apagada de un sueño. El sonido en Venus es un poco lo contrario de Marte. Venus tiene una atmósfera densa, mucho más que la nuestra. Algo entre el agua y el aire. Ahí se oyen sonidos como cuando se está bajo el agua. El ambiente es un poco diferente, con 482 grados centígrados y 100 toneladas de presión atmosférica. Pero digamos que tienes un traje espacial mágico que te protege de ser aplastado o quemado. Mientras estés en Venus, oirás truenos. Hace 40 años, una nave espacial aterrizó con éxito en su superficie y consiguió estar casi una hora antes de apagarse. Recogió estos increíbles sonidos de fuertes vientos. Si empezaras a hablar en Venus, tu voz llegaría primero a un tono más bajo debido a la densa atmósfera. Pero luego sonaría más alto porque el aire caliente aumenta a la velocidad del sonido. Todo estaría un poco distorsionado y amortiguado junto con los ruidos de los truenos a tu alrededor. Mercurio es un cuerpo rocoso sin atmósfera, así que estar en su superficie y hablar sería como intentar hablar flotando en el espacio. Inútil. Son condiciones casi de vacío, lo que haría pensar que este planeta no tiene ningún sonido. Aún así, se pueden oír, aunque no en el aire, las rocas, poner la oreja contra el suelo. Tal vez un Mercurio-Moto se acerca. El universo es un lugar conectado por la luz. Esta puede ir a cualquier parte desde cualquier punto del espacio, pero no el sonido. Así que no solo tenemos un planeta que permite la vida, sino que ofrece una amplia paleta de sonidos. Incluso sin nosotros, no sería un lugar tranquilo. Una ligera brisa acariciando las capas de los árboles, los terremotos, los volcanes, los desiertos. El océano con sus olas en la superficie y los sonidos aterradores en las profundidades. Allá arriba hay un misterioso silencio, pero aquí abajo es magia de verdad. Estás en un avión que se dirige a una importante convención astronómica cuando ves una figura grande fuera de tu ventana que eclipsa el sol. Escupes tu café y todos en el avión miran afuera en estado de shock. Entonces notas que tiene anillos como Saturno. Se suponía que ibas a volar a Japón, pero estás obligado a aterrizar en California. Tan pronto como aterrizas, miras hacia el cielo y ves más estructuras gigantes parecidas a planetas flotando en el cielo. Todo el mundo está tomando fotografías y tratando de averiguar qué está pasando. De repente notas que una enorme bola de fuego se estrella cerca del aeropuerto. Todos luchan por buscar seguridad y afortunadamente termina en el medio de la pista sin nadie alrededor. La mala noticia es que no hay más pistas para aterrizar los aviones. Todos se agrupan por seguridad y aparecen más objetos grandes en el cielo. Todas las comunicaciones han cesado o se han averiado. Ya que estos grandes objetos han arruinado todos los satélites. Algunos científicos cercanos mencionan que estos objetos son los planetas del sistema solar que se encuentran a la misma proximidad que nuestra luna. Mercurio y Venus parecen lunas, pero Saturno ocupa una gran cantidad de espacio en el cielo. Le dices a esos científicos que eres astrónomo. Te invitan a unirte a ellos en un viaje a la Antártida a la estación del observatorio en el Polo Sur. Necesitan todas las mentes posibles para ayudar a resolver este misterio. Te subes a un barco con las coordenadas establecidas en la Antártida. Las olas son extremadamente grandes para un típico día de clima normal. Finalmente llegas a la costa del continente después de unos días y tienes que subirte a una moto de nieve hasta la estación Amunds den Scott Polo Sur. Aquí, tú y un grupo de científicos descubrirán qué está pasando. No estabas preparado para las bajas temperaturas a pesar de que es julio. Llegas a la estación y ves a todos tus compañeros científicos corriendo con papeleo y soltando cosas sobre planetas que orbitan nuestra atmósfera. Llegas a la sala de conferencias donde el científico principal explica lo que está pasando. Uno por uno los planetas se acercan a nosotros hasta que se alinean con la Luna, pero todavía no saben por qué ni cómo. Venus llegó primero y ahora Saturno se está acercando. La Luna está a unos 386 mil kilómetros de la Tierra y afecta las mareas de los océanos y mares con su atracción gravitacional. Dado que el agua es menos densa que la Tierra, ahora podemos ver cómo cambian las mareas. Entonces las mareas altas ocurren cuando la Tierra es empujada hacia la Luna. Y dado que los otros planetas se están acercando a la Tierra, la atracción gravitacional está cambiando erráticamente. En un par de horas, Saturno estará a la misma distancia que nuestra Luna. Te diriges al gran telescopio y observas los planetas. Ningún avión ni helicóptero volará correctamente ni tendrá la tecnología de radar adecuada. Sigues observando y notas que Marte se acerca a la Tierra. Recibes noticias de que los maremotos están aumentando ahora y algunas naciones insulares incluso se están perdiendo. Menos mal que fueron evacuados de antemano. Con Marte acercándose, notas que Neptuno también se está acercando. Puedes sentir la gravedad en la Tierra fluctuando con cada paso que das. Reportas tus hallazgos al científico principal y la única forma de sobrevivir es construir rápidamente búnkeres lejos de océanos y mares que puedan albergar a muchas personas antes de que los otros planetas se acerquen. Un equipo de ingenieros llega y comienza a construir. Oleada tras oleada de supervivientes llega y se instala en los búnkeres prácticamente construidos de la noche a la mañana. Con cada hora, más planetas se acercan. Marte y Neptuno ya se han asentado con Mercurio, Venus y Saturno. Plutón y Urano ahora son visibles a simple vista y se dirigen hacia la Tierra. La atracción gravitacional se está saliendo completamente de las manos. La nieve del desierto antártico permanece flotando durante varios segundos cada vez que alguien camina sobre ella. Puede saltar mucho más alto. Ahora es de noche, pero el cielo no está tan oscuro como de costumbre. Los planetas están reflejando mucha más luz solar que nuestra luna. Ahora apenas es visible. Con más observaciones, notas cometas y meteoítos volando muy cerca de nuestra atmósfera. Algunos incluso se están estrellando en Marte y Neptuno. Todos pueden verlo desde la Tierra. Otros desechos espaciales también llegan a la atmósfera terrestre, pero notas algo extraño. Los planetas ahora orbitan alrededor de Saturno. Verificas tus cálculos y descubres que las posiciones de los planetas ahora están alineadas con la órbita de Saturno. Eso es porque tiene la masa más grande entre todos los planetas. Los anillos de Saturno están formados por partículas de hielo. Algunas tan grandes como un autobús y otras tan pequeñas como guijarros. Pero todas se estrellan e interfieren con los otros planetas. Nadie puede sentir el cambio de órbita al principio, pero luego puedes empezar a sentirlo. Con esto sucediendo, es probable que ocurran terremotos y erupciones de volcanes. Es por eso que todos, incluido tú mismo, empacan y se preparan para huir. La Antártida tiene decenas de volcanes escondidos bajo el hielo helado. Algunos son subterráneos, mientras que otros están justo encima. La atracción gravitacional de Saturno es mucho más fuerte que la atracción gravitacional de la Tierra sobre la Luna. Esto hará que el núcleo interno reaccione mucho más y ponga en marcha esos terremotos y erupciones volcánicas. Todos empacan muy rápido y se dirigen a los helicópteros para volar a Sudáfrica. Estos helicópteros fueron diseñados para tener un rumbo directo sin la necesidad de radares para guiarlos. Llegas a Sudáfrica, que está prácticamente cubierta de agua. El helicóptero te acerca al centro y luego viajas al desierto del Sahara. La superficie lisa sin nada alrededor será la mejor opción de seguridad, pero miras hacia el cielo y ves que otro planeta se acerca. Es Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar. Si la Tierra fuera del tamaño de una uva, entonces Júpiter sería del tamaño de una pelota de baloncesto y se acerca rápidamente. Muchos de los otros planetas le dan paso automáticamente, incluido Saturno. Estás en la carretera rumbo al Sahara, aunque tardarás días en llegar en auto. El cielo está oscuro durante el día ya que la mayoría de los planetas bloquean el sol. Finalmente llegas al desierto del Sahara con otros científicos y, para tu sorpresa, se erigió una ciudad entera en solo un mes. Desde que los planetas comenzaron a aparecer, te instalas en tu dormitorio, pero aún tienes mucho trabajo por hacer. Un par de días después, Júpiter irrumpe en la atmósfera y no se eclipsa por completo, pero la Tierra ahora está girando a su alrededor. Y es mucho más rápido que orbitar el sol, ya que Júpiter es más pequeño. Pero dado que Saturno también es grande, la Tierra sigue siendo lanzada de una órbita a otra. Como dos personas jugando un juego de pelota con ella. Entonces, con eso sucediendo, la gente en la Tierra está experimentando diferentes tirones gravitacionales de vez en cuando. Los maremotos siguen haciéndose más fuertes y los volcanes hacen erupción por todas partes. Dado que el núcleo de la Tierra se está calentando, la temperatura en la Tierra también está cambiando. Y con la falta de luz solar la mayor parte del tiempo, gran parte de la vida vegetal está teniendo dificultades para mantenerse viva. Es más difícil sembrar cultivos con luz solar natural, por lo que la gente está recurriendo a la iluminación artificial y los invernaderos. Los viajes aéreos y espaciales son imposibles. La Estación Espacial Internacional está completamente arruinada, junto con los satélites que orbitan el espacio. Es por eso que los teléfonos móviles e internet no pueden funcionar. La gravedad es aún más disfuncional que nunca. Seis meses después, la humanidad ha encontrado una forma de afrontar la nueva normalidad. Pero las cosas cambian constantemente. La cantidad de horas del día ha cambiado, así como los días que componen una semana. Esto solía medirse con las fases lunares. Un mes solía ser el tiempo en que la luna logra todas las fases desde la luna nueva hasta la luna llena. Y así sucesivamente. Pero la luna de la Tierra ha desaparecido con los planetas desordenados en medio.